Y la Policía Nacional investiga la muerte de un joven aparentemente, aparentemente adicto a las drogas. El hecho se produjo en el Cantón Durán. Veamos. Colgando de esta soga se encontraba el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años. Sucedió en una vivienda de la cooperativa Una Sola Fuerza II en el Cantón Durán. Los malos olores que emanaban del cuerpo alarmaron a moradores del sector. El bebé me dijo que me dice, mami, apesta. Y me fui hasta allá al fondo yo, a ver, ya que no le andaba, y me pegó a esa casa y apestaba feamente. Y le digo yo, corre, le digo para ver qué es que apesta ahí adentro. Y va el otro niño y me dice, mami, está un chico ahí ahorcado. Se cree que el joven se quitó la vida hace cinco días. Según sus vecinos, vivía solo. Y al parecer, la separación con su conviviente y su adicción a las drogas lo habrían llevado a tomar la fatal decisión. De esas cosas que ellos consumen, el hache, la droga, esas cosas. Porque el chico es tranquilo, bueno, era tranquilo el chico. Pero se suicidaba por la mujer, o sea, por soledad y esas cosas, ya. Y como el chico también era drogadicto, fumaba, consumía, hacía de todo ese tipo, vendía. Ya, pero el tipo, no le quedó más que suicidarse nomás. Él antes tenía una pareja, pero solo se peleaba, 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 se peleaban por dinero, se peleaban por lo que consumía, ya. Pero la mujer se hartó y se fue con otra persona. Así que el chico se quedó viviendo solo. La víctima mortal fue identificada como Harvey Rivas. Informó Jorge. Gracias.